... Aquellos elementos que llegaron para apropiarse de la riqueza que esa natural y humana que tenían nuestros pueblos precisamente llegaron por el escenario atlántico precisamente con tres caramelas La Santa María, La Pinta y La Niña Vea usted y califique con los aplausos esta representación que cuelga fue lo que reza la historia antes que sucediera ante precisamente 517 años tanto como dice la historia que fue la caída del casito de Pia Por esto fueron entonces estos niños que también nos muestran cómo se cargaba en aquel entonces a los enfermos, niños, jóvenes, mujeres, adultos y algunos disfrutantes del viaje como la de Chalito del Nuevo Ahí está peculiarmente la bala de bambú y una marca de camiones torcida precisamente en eso recordemos de nuestra tradición por nuestra idiosincrasia No hace falta de amar a los alrededores de galinos o de escuelas también en Trencas Ahí está llegando desde el pueblo a ofrecer a ese sábado de corral para que el pueblo y la población también disfrutaran de esa famosa sopa de gallina india con sombreros, contentos con pantalones parchados, reglamentados así se presenta que todavía la gente tiene el tener su tranchito, el tener su gallinita el tener su gato y todo lo que tiene que ver con esos animales domésticos indios, coberto y flecha también coordinados, dirigidos y preparados por los diferentes maestros de la red Bueno, con parte de la provincia también están niños preparados con algunos animales me dicen que faltan los pulgos ¡Vamos! 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 para apoderarse de la riqueza natural y también la riqueza humana. Esos españoles que fueron los villanos y al mismo tiempo los perdidos del cacique Lempina. Pienes, en esos monstruos de dos cabezas, quienes, con problemas estantes, serán fuertes de ese cumbrado que hacen el pan en el principio de la riqueza. Muchas gracias por Santo Ramos por la representación de la caja municipal. Así decía aquella descripción. Bueno, pasamos de momento al sacrificio de la doncella, precisamente para poner todo a favor del cacique Lempina. La primera incursión de los españoles es precisamente en este momento. Soy el deporte Martínez y traigo instrucciones de mi capitán Alonso de Cáceres para ofrecer nuevamente la paz. Mal puede ofrecer la paz quienes ciendran la muerte alrededor. Después de esta lacónica plática que he enviado del capitán Alonso de Alvarado, el capitán que está al mando de ejecutar vía... No. No.